El Manga Rosa Suites ofrece apartamentos luminosos de dos dormitorios con cocina y vistas a la playa de Puerto Gavarra. Los huéspedes pueden disfrutar de conexión wifi gratuita. El edificio presenta un renovado exterior de estilo colonial de color azul y blanco. En la zona del Manga Rosa, los huéspedes podrán visitar el mercado modelo con sus productos artesanales típicos y asistir a los espectáculos folclóricos típicos de Bahía que se celebran cada semana. La antigua iglesia de San Francisco se encuentra a dos calles. Las habitaciones del Manga Rosa Suites presentan interiores de madera blanca y oscura. Cuentan con una cocina totalmente equipada con utensilios de cocina. Todas tienen aire acondicionado y un balcón con vistas a la isla de Itatarica. Cada día se sirve un desayuno buffet con repostería, fruta de temporada y exquisiteces locales. Hay varios restaurantes y bares situados a menos de 500 metros. El Manga Rosa Suites está a 24 kilómetros del aeropuerto Luis Eduardo Magaláes y cuenta con recepción abierta a las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.